No, no, no es cierto, tú te has sido, pues yo te siento, yo te siento, estás aquí conmigo, es imposible, no te has marchado, te noto cerca, te noto cerca, estás aquí, a mi lado. No, no, es como un sueño, que nunca se ha acabado, nunca, es todo cierto, y sigo enamorado, yo me pregunto, que me has dejado, cierro los ojos, cierro los ojos, te veo en todos lados, y es que ahora, comprendo, tus consejos tan sinceros, la vida, se me está yendo, decía, buscarte otra, otro encuentro. Es imposible, no te has marchado, te noto cerca, te noto cerca, estar, aquí, a mi lado. Es como un sueño, que nunca se ha acabado, nunca, es todo cierto, y sigo, enamorado. Yo me pregunto, que me has dejado, cierro los ojos, cierro los ojos, me veo en todos lados, y es que ahora, comprendo, tus consejos tan sinceros, la vida, se me está yendo, decía, buscarte otra, otro encuentro. Ahora no comprendo, ahora no entiendo, aquel consejo tuyo, hace que yo, esté viviendo, que yo, siga viviendo.